Hola a todos, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos un día más a mi cocina. Soy Guilla y hoy he hecho en Moshio Cuisine Connect una fidegua de verduras. Una receta muy sencilla. La cantidad que he hecho es aproximadamente para 6 personas. Y he tardado en hacerla unos 45 minutos. ¿Queréis saber cómo se hace? Pues vamos allá. Os cuento los ingredientes que voy a utilizar. Uno o dos dientes de ajo, dependiendo del tamaño que tengan. Una cebolla mediana, unos 100 gramos de pimiento rojo y otros 100 gramos de pimiento verde. Unos 200 gramos de calabacín, yo lo he dejado con piel. 100 gramos de champiñones laminados. 50 gramos de tomate natural triturado, que si tenéis tomate madurito lo podéis utilizar también. 60 gramos de guisantes congelados. 80 gramos de judías verdes congeladas. Un poquito de sal. 50 gramos de aceite de oliva virgen extra. 350 gramos de fideos de los que se llaman le fideuá, de estos que tienen curvita. Y la proporción de fideos caldo yo voy a utilizar para 350 gramos de fideos. 700 gramos de caldo de verduras. Ahí me dejo un poquito de colorante, de preparado de paella o de azafrán. Como media cucharadita de postre. Pues vamos a ello. Antes de empezar comentaros que podéis sustituir alguna verdura por otra si queréis. Podéis añadir, pues yo que sé, si os apetecen unos trigueros o un poquito de zanahoria. Podéis hacer los cambios que queráis porque es una fideuá que lo admite todo. Lo único eso sí, tened en cuenta los tiempos de cocción. Vamos a ello. Para empezar vamos a echar la cebolla, el ajo y los pimientos. Y lo vamos a triturar 6 segunditos a velocidad 5. Así se ha quedado y como siempre bajamos los restitos de las paredes. Y vamos a añadir el aceite de oliva virgen extra. Y esto lo vamos a poner a rehogar sin cubilete. El menú rehogar 7 minutos bajando la temperatura a 120. Han pasado los 7 minutos y ahora yo esto lo voy a triturar. Vosotros si queréis lo podéis dejar entero. Lo voy a triturar 15 segundos a velocidad 10. Una vez triturado añado el calabacín y lo pongo otra vez a rehogar 7 minutos, velocidad 1 y esta vez lo voy a dejar a 130. Como siempre sin cubilete. Ha terminado el tiempo y como veis mis calabacines están grandecitos porque no los he picado en la máquina. Porque para la fila guau o para el arroz me gusta que queden más grandecitos de lo que los deja la máquina. Así que los he picado a mano y he dejado la piel. Ahora vamos a añadir los champiñones y el tomate triturado. Y volvemos a ponerlo a rehogar sin cubilete pero esta vez 5 minutos. De nuevo ha terminado el tiempo y vamos a añadir el caldo. El azafrán colorante o en mi caso preparado de paella. Y un poquito de sal. Tampoco mucha porque el caldo ya lleva sal. Y esto lo vamos a poner ya dentro de los menús normales. 8 minutos, marcha atrás, velocidad 1 a 100 de temperatura. Como veis ahora mismo estamos en 95 grados de temperatura de los 100 que hemos seleccionado. Aquí pone 95 de los 100 que hemos seleccionado. Cuando llegue a 100 va a empezar a hervir y entonces vamos a añadir los fideos, los guisantes y las judías verdes. Las judías verdes que yo he hecho son congeladas. Si las echáis frescas es posible que las tengáis que echar antes porque necesiten más tiempo de cocción. Entonces una vez echemos los fideos, cada uno tendrá que programar el tiempo que se indica en el paquete de fideos que utilizáis. En mi caso me recomiendan entre 7 y 9 minutos con lo cual yo los voy a poner 8 minutos. Si utilizáis fideos finitos, tened en cuenta que los guisantes y las judías los tendréis que echar antes. Porque si no en 2 minutos o en el tiempo que se cuezan vuestros fideos no se van a hacer. Bueno pues el tiempo se está agotando y aunque el indicador siga marcando 95 grados, yo estoy viendo en el vaso que ya está hirviendo el caldo. Así que voy a añadir por el bocal los fideos. Las judías congeladas y los guisantes congelados. Y rápidamente para que no me pierda calor voy a poner los 8 minutos que indica el paquete de mis fideos. Marcha atrás, velocidad 1 a 100 de temperatura que ya sí que marcaba que los había alcanzado. Y aquí yo de momento sigo estando sin el cubilete. Si veis que os empieza a salpicar podéis poner el cubilete sin problema. Acaba de terminar el tiempo, la he tenido al final 2 minutos más. En total la he puesto 10 minutos. Porque debe ser que el calabacín me había soltado mucha agua y se me había quedado un poquito caldosa para mi gusto. La voy a dejar reposar 5 o 10 minutitos para que coja la consistencia perfecta y os enseño el resultado de cerquita. Y aquí tenéis el resultado. La pinta es buenísima, pero a pesar de todo os quería comentar una cosa. Como os he dicho antes, he tenido que aumentar 2 minutos el tiempo porque el calabacín me había aguado bastante. Y yo quería que se me evaporara porque no me gustan ni los arroces ni las pastas así como un poco caldosas. Las quería secas. Entonces he puesto 2 minutos más. No es que se me hayan pasado los videos porque la verdad es que pasados no están, pero a mi si que es verdad que me gustan un poquito más al dente. Entonces a mi me sobra esos 2 minutos de cocción exactamente. Si lo vais a hacer exactamente igual, vais a echar calabacín, os recomiendo que echéis menos caldo para que se os quede en su punto. Dicho esto, vamos a menearla para que veáis. Juditas enteras. No me ha triturado nada la máquina, ¿vale? No he puesto mariposa, como habéis visto. Los champiñones laminados están enteros. Y bueno, pues la pinta es estupenda. Voy a probar. Riquísimo. Está buenísima. Hacedla y me contáis. En la foto de portada podéis ver la textura que ha quedado después de media horita de hecha, que es cuando la hemos comido. No olvidéis uniros al grupo de Facebook Cocina con Gilla. Seguidme en redes sociales. Y nada, nos vemos muy pronto. Un besito a todos. Hasta luego.